La espada que se clavó como una espada en mi corazón Como fuego lento que arde en mi piel Y no me supe defender, amiga mía Fue tu mirada que se clavó como una espada en mi corazón Como fuego lento que arde en mi piel Y no me supe defender, amigo mío Tú eres mi dulce tentación, mi fantasía Lo que pensé ya nunca más, volver a amar Caí en las redes de tu amor Amarte a ti, sentir tu piel, tus caricias y tus besos Amarte a ti, vivir por ti, no es lo que yo más quiero Yo no sé qué voy a hacer con esto que yo siento Sería tan feliz si te fijadas en mí Fue tu mirada que se clavó como una espada en mi corazón Como fuego lento que arde en mi piel Y no me supe defender, amigo mío Tú eres mi dulce tentación, mi fantasía Lo que pensé ya nunca más, volver a amar Caí en las redes de tu amor Amarte a ti, sentir tu piel, tus caricias y tus besos Amarte a ti, vivir por ti, no es lo que yo más quiero Yo no sé qué voy a hacer con esto que yo siento Sería tan feliz si te fijadas en mí Amarte a ti, sentir tu piel, tus caricias y tus besos Amarte a ti, vivir por ti Amarte a ti, vivir por ti Amarte a ti, vivir por ti